El Ejército de Nicaragua, a través de unidades de superficie del Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval, el pasado 7 de octubre realizó búsqueda, salvamento y rescate de tres tripulantes, a quienes a bordo de una embarcación de bandera nicaragüense y de nombre Analiza. Por habernos salvado hoy, pudimos haber terminado quién sabe a dónde, y la respuesta tan efectiva merece mi respeto a la Fuerza Naval. Los tripulantes rescatados son Ricardo José Valladares, de 61 años de edad, Ricardo Andrés Valladares, de 24 años de edad, y Juan Valeri Marenco García, de 22 años de edad, todos, de origen nicaragüense. Para la búsqueda, salvamento y rescate, se realizó comunicación y coordinación con autoridades del Centro de Operaciones de Guardacostas de la República de Costa Rica, y se emplearon fuerzas y medios del Distrito Naval Pacífico nicaragüense, mismos que cumplieron con medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir contagios de COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.